Cientos de estudiantes y profesores se mantienen acampando en más de 30 universidades de todo el país que se unieron a la Universidad Neoyorquina de Colombia. Los estudiantes piden que las universidades se separen de las empresas que impulsan esfuerzos militares de Israel en Gaza. La policía ha arrestado a cientos de personas en todo el país. La administración Biden dijo que las consecuencias para los estudiantes la determinan las instituciones. Estas son instituciones, algunas de ellas son privadas, algunas de ellas son públicas. Estas son instituciones, algunas de ellas son privadas, otras públicas. Y depende de sus líderes, de las universidades y de las facultades tomar esa decisión. No vamos a intervenir en eso desde aquí. Vamos a continuar diciendo que todos los estadounidenses tienen derecho a protestar pacíficamente. Al mismo tiempo, tenemos que denunciar cualquier retórica de odio que escuchemos. Las negociaciones de alto al fuego en Gaza parecen ganar fuerza, pero no está claro si estas conversaciones podrían apaciguar a los manifestantes. Mientras tanto, más personas llegan a apoyarlos. Me da un poco de esperanza, me da algo de esperanza de que los jóvenes son conscientes y fuertes y no van a ser silenciados. Policías con cascos y porras marcharon hacia el campus del norte de California a la madrugada del martes y despejaron dos edificios ocupados por manifestantes. 34 personas fueron arrestadas. Y en la Universidad de Yale, la policía rodeó el campamento con cinta de precaución y dijo que cualquier persona dentro del área estaría sujeta a arresto y suspensión si no salía. En la Universidad de Texas, en Austin, al menos 40 personas fueron arrestadas acusadas de allanamiento de morada y alteración del orden público. Paula Díaz, Voz de América, Washington.